1x1, 1x1, no te da rayes. Y en la malla, ese es en la reja. ¿Y qué hacemos con eso? Muy bien. Eso, eso. 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 ¿Y a dónde lo ponemos eso? Despacito, levanta el cuchillo. Ya. Ya está. Voy a poner la mano más adelante, así. Eso, ya ves. Sí, no olvides de abrir mi tarjeta para sacar las plantas. Corta bien ahí. Ya está. ¿A dónde va eso? Agarra cuchillo si te va a caer. Pon encima de la tabla. Bien, ya te falta poco, ¿ya? Sigamos. Ya está. No.